Funciona esto, parece que sí, no lo hace seguro Dando un segundo, estoy viendo si funciona todo y empezamos A ver, dame un momentillo Vale, parece que va, estupendo, pues guay, pues dale caña Hola, bienvenidos un día más a mi canal, chicos, a Dachiquenocho Y a este directo 2 de The Binding of Isaac Afterbit Plus o más, como queráis decirle, ¿vale? Y vamos a darle caña a este segundo episodio, que tengo muchas ganas Este juego, la verdad, que pica mucho, súper divertido Y vamos allá, vamos a bolillos, que no se diga, me cago en la leche A ver, vamos a ver, nos quedamos aquí en nuestro File 3, o File 3, ¿vale? En el que matamos ya a mamá y no conseguimos llegar al corazón todavía Bueno, porque no tenemos nada, prácticamente hay que desbloquear cosas y tal Vamos a darle caña con Isaac, vamos a empezar con Isaac Porque estas primeras partidas hay que jugar con Isaac, tío Más que nada porque es el personaje más sencillo con el que jugar No es por otra cosa Luego nos desbloquearán cosas y tal Tendríamos de empezar a hacer... ¡Ay, en serio! Tendríamos de empezar a hacer algún desafío Pero el desafío lo que pasa es que sin tener objetos desbloqueados es un poco meh ¿Sabéis? Es un poco complejo Por eso quiero avanzar un poco más, desbloquear algunos objetos y tal Y luego ya tiramos desafíos y todo ese rollo De todas formas, no hay problema, vamos poco a poco y ya está Mira que bien ¡Uh, corazón azul! ¡Qué raro! No suelen salir en las mierdas, ¿eh? Salen, pero no tan... O sea, es raro que te salga un mojón, un colazón azul Ya ve... ¿Por qué dirigirlo primero? A ver qué encontramos ¡Hola! Cuidado con este tío ¿Veis que dispara con el láser? También dispara de otra manera ¡Muere! ¡Por tu vida! ¡Maldito miniboss asqueroso! Cuidado que dispara bolitas también, ¿eh? No solo dispara... ¡Joder! El láser con el que me acabo de dar ¡Oh! Un aumento de vida Bien Además desbloqueamos ese objeto y recuperamos toda la vida roja ¡Qué bien! Bueno, hemos empezado con vida Eso siempre es bueno El problema es que si no nos dan daño, ya sabéis Pues estamos jodidos Voy a matar a esta gente porque creo que... Si no los mato me van a acabar dando antes que mate al otro Al campeón este A ver si podemos darle al campeón Ya está Vamos a matar al otro Bueno, básicamente por si no lo puedo avanzar, así que... Hay que matarlos a todos Venga, baja, baja Bájate ahí, cobarde Es que no me quiero meter allí que hay bichos por allí al fondo Y no quiero comer en Además son campeones los dos, ojo, ¿eh? Recordad que los campeones si te dan te quitan un corazón entero de vida, ¿eh? Así que hay que tener mucho cuidado siempre Una bomba que nos viene genial A ver que nos toca a todos, depende de lo que nos toque aquí ¡Uy! Y bueno, Cricket Baby no está mal El problema es que ahora mis lágrimas llevan... Llegan un poco más lejos, pero son más gordas, ¿veis? Entonces es más fácil dar a los enemigos, pero... Necesito como momento otra vez la distancia a la que disparo a las lágrimas Porque esto es un poco una mierda ¡Que no está mal! Porque es más fácil, ¿ves? Y ahora las lágrimas también al dar Se dividen en cuatro... ¿Veis? En cuatro trocitos Y esos trocitos dan también a los enemigos, ¿eh? Esos cuatro trocitos Son importantes Pueden salvar la vida en alguna run, pero bueno Hay que tener cuidado, ya digo Cuidado con el campeón Vamos a poner la bomba aquí Pues nada, útil realmente Cago en Pues... A ver si por aquí hay una piedra o algo No, no hay piedra de estas Para conseguir corazones azules Bueno Esta gente debería poder matarlo sin problemas, chicos Vamos a ver quién es el primer boss Deseadme suerte Hola, Amar... Amaro... ¿Cómo es? Espera Amarologs Perdón, que no lo leí, no lo vi a mí ¿Qué tal? Muchas gracias por pasarte Les agradece, compañero Bueno, el primer boss este Es raro que me salga el primer boss este Pero bueno, vale Cuidado con este Que si lo matáis Es mejor darle la cabeza, ¿vale? Porque si le dais, por ejemplo, a la mitad Se divide Y sale otro gusano Entonces Es mejor intentar darle la cabeza Siempre que podáis Pues conviene más que no se divida ¿Veis? Que se divide Hay que tener cuidado Que no es un boss difícil, ¿eh? Nunca se sabe ¡Oh, qué bien! Justo lo que necesitamos Disparo más rápido Y llego un poquitín más lejos Pero muy poco Esto nos viene genial, ¿eh? Ahora es todo esto... Vamos bien Esta run ha empezado bastante bien A ver qué tal sigue Puede que se tuerce al final O puede que no Pero ahora vemos Matemos por ahí Podría, pero No quiero gastar la vida Que me queda ¡Mariz! ¡Moscas! A ver qué nos sale ahora En la siguiente habitación de oro Espero que salga algo bueno Nos vendría genial, la verdad Un aumento de daño Por supuesto Súper importante A ver si lo conseguimos A ver si también desbloqueamos algo Si llegamos al pacto A ver si conseguimos algo ahí útil Porque en el pacto Hay objetos muy buenos, tío Lo que pasa, claro Ahora al principio Con eso de no tener muchos objetos Pues cuesta bastante Llegar al pacto Mira dónde ha salido El cofre cabrón Encima de la mierda roja Que me quita vida, ¿sabes? Va, chicos A ver qué os toca aquí Deseadme suerte Acabo de matar a Haas ¡Uh! Y Delirium seguidos Con 10 de... Mirad más, vosotros Solo que hay otras cosas ¡Moda! Estoy temblando, sí ¡Ja, ja, ja! Pues es difícil Esa gente, ¿eh? Pero bueno, molan Bueno, la de esto Las pastillitas de... Tarro de pastillas de mamá Esto básicamente hace que... Me cae una pastillita Siempre que lo uso Puede ser buena Puede ser mala En este caso Me va a bajar la suerte ¡Qué bien! Suerte menos uno, ¿eh? ¡Ojo! A ver qué me toca aquí Bueno, corazón blanco Siempre viene bien Nada útil por aquí Venga ¡Oh! Medianamente bien Hemos empezado decente, ¿eh? Lo que pasa que depende Ya lo que me toque Veremos el pacto Si es que llego bien Yo creo que sí Porque tengo Medio corazón blanco Más el azul Debería llegar Pero no lo sé Estaría bien que me tocara Otro medio corazón blanco Y tener un corazón rojo más La verdad Pero bueno Tiempo al tiempo Pues mola un montón Que hayas matado a Haas Haas es bastante complicado De matar Delirium también tiene Su dificultad Pero yo creo que Haas Es más difícil Para mi gusto Toma ya Realmente Ningún boss Es difícil en sí Simplemente depende De cómo llegues Si llevas buenos objetos Te pasas cualquier boss Y de la manera más Casi menos Más fácil posible Pues si llevas una gran 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 room Ya digo Pues te pasas a los bosses En cero Como yo llego a pasarme Rans enteras En nada En cinco minutos O sea Porque me han tocado Unos pebinos de objetos Que si tecnología 10 Por ejemplo Joder Mierda Bueno menos mal Que tenía corazón azul Podría ir buscando La habitación secreta La verdad Fallo técnico mío Joder En serio me ha estado Monstruo No me lo puedo creer Es que estoy pendiente De esta gente Más que con monstruos Y aparte No tengo mucho de esto No pasa nada Ya está muerto Vamos por monstruos Si no me da Otra vez Debería poder Conseguir el pacto El problema es que Pierdo vida Pero bueno No debería darme Es un boss Bastante sencillo Pero es el Es campeón Porque me ha quitado El corazón De un golpe entero Así que Venga el pacto 100% Un aumento de vida Bien para hacer pactos Esto viene genial Ya está Ya está Nos ha tocado El mejor objeto Que nos podía tocar Bueno Uno de los mejores Que es esto Pierdo dos corazones Los otros no los voy a coger Porque no puedo Aunque este vendría bien Cogerlo Pero mirad Que es esto Princeton Me ha transformado En un demoncito Pero mirad Lo que hace Mi disparo Ahora Mola un huevo No voy a coger Más cosas Porque estoy muy mal De vida Me cogería La manita De Guppy Esta Me vendría bien Pero bueno De momento Vamos a pasar Es que no quiero Perder más vida De la que ya tengo Si Delirium Lo que pasa Es que se transforma En muchos bichos Es un coñazo Pero bueno Pero Hash Mira que bien Ahí tenemos el corazón blanco Me ha dado el corazón Podría haber cogido la manita Mira que han tres corazones Ahora que lo pienso No me acordaba de esto Bueno Ha sido un pequeño fallo Pero de igual Tampoco Oh dios Empezamos Con este tío No es difícil de matar A no ser que te den Las bombas ahí Porque si Como acaba de pasar Pero vale Ya hemos perdido El pacto En este suelo Así Justice Dame un corazón azul Gracias Vale Necesitaría ahora Una manera de cargar Esto más rápido Esto como podéis ver Es una maravilla Esto es Pasarte la ranca Si seguro Lo que llevo puesto Muy mal Se me tiene que dar Para no pasar esto Con lo que llevo Pero muy mal Perfecto Si pudiera Ahora me vendría Disparar más rápido Cargar el disparo más rápido Me vendría genial Ya con eso Iríamos fantástico Y vida Sobre todo Cuidado con los Y un poco de velocidad Creo que también vendría bien Por lo que veo Porque me muevo muy lento todavía ¿Veis? Me muevo muy lento Para los enemigos Llevamos el objeto este Genial Dinerito del bueno Debería entrar en la tienda De aquí A ver que hay Y donar Si podemos La píldora Es que no Me da que jugar con las píldoras La verdad Me pueden venir bien O me pueden venir como el orto Me voy a tomar campeón primero Si puedo Vale Fantástico Esa llave me vendría bien Gastaría una bomba Bueno ¿Por qué no? Las llaves son útiles Estupendo Buen disparos Uy Dios Casi me da Necesito velocidad Si o si A ver que toca Ah no me gusta Bueno voy a coger Para cambiar esto Si Vale Y vamos a hacer aquí La bomba Para que se cambie esto Bueno Monster manual No está mal Pero No me convence Voy a cambiar esto Dando dinero Oh Esto me gusta más Libra Esto me iguala un poco Todo Pero bueno ¿Me ha bajado el daño? ¿En serio tío? Me ha bajado el daño Oh Que puta ¿Dónde tenía que haber cambiado Libra? Mejor por otro Pero bueno Hay que cogerlo Porque como estamos en las primeras partidas Hay que cogerlo todo Es lo malo tío Y además me ha bajado la velocidad Dios Esto va a ser un problema chicos Mirad que no los mato Me ha bajado el daño tío Me ha bajado el daño base Al mínimo casi tío A uno Madre mía Creo que no me lo voy a pasar esta vez Por culpa de eso De que me ha bajado el daño tío A ver que decís por ahí Tengo el No te toco delirium Qué guay Mola un montón Sí Estoy sad Pero Ahora tengo un pequeño problema Que por haber cogido Libra Pues me ha bajado el daño Así que necesito daño Sí o sí Es que si no Voy a matar a cualquier enemigo Dos años Aquí Ahora Madre mía No hay manera Verás tú Para matar a un boss así Con el daño que tengo Voy a tardar un rato En matar a un boss Voy a entrar en la tienda tío Hombre Esto mola No voy a mentir Voy a coger Porque tengo dinero Ya si lo desbloqueo Que verás tío Diempres Uy Pues me puede venir bien esto Para el El boss Quizá debería ir Coger las píldoras Pero es que Como me ha tocado una mala Ya no me fío tío Obviamente lo puedo esquivar ahí Qué hago Ok No he tenido mala suerte Con libra Nos ha bajado El ataque tío Si no nos hubiera bajado El ataque Yo creo que me pasaba esto bien Hombre Todavía no hemos acabado A lo mejor me toca algún objeto Comumente el ataque Sería lo suyo La verdad Está bien que En el pacto saliera badón La verdad Nos vendría genial Pues no va a salir No creo que llegue al pacto Con la vida Que quito O sea El daño que hago No voy a llegar Es que el boss Voy a cortar Dar un rato En matarlo Ya veréis Una mierda de daño Tío Uno de daño Uno de daño Tío Se puede llevar menos No verdad Una bomba A ver si está Habitación secreta Nope Pues voy a probar aquí A ver si está ahí Eh Se ha grietado ¿Veis? Ah pues no se rompe el todo Yo que sé Me ha engañado Oh dios El que falta Mira la vida Que le quito Con un láser Tío Mira esto Voy a hacer esto Aunque sea Yo que sé que me ayude Esto hace que vaya el tío lento Si cae de encima mía Pero Cargo el disparo rápido Eso es bueno Pero aún así Sabía que me daba Aún así me va a costar la vida Mira la vida que le quito No le he quitado ni mitad de vida todavía Esta RAM Se ha puteado por culpa de Libra Chicos Íbamos muy bien Hasta que he cogido Libra Pero bueno Porque me ha quitado Me ha bajado el daño Es que eso te cambia los parámetros Un poco al azar Y me ha tocado La bajada de daño Tío Qué coraje me da Cuando vas bien Y te putea Un objeto de mierda La RAM Tío Con el pedazo de objeto que llevo Que es Brinkstone Que esto hace la RAM Super fácil Y siempre Pero a mierda Ojo asqueroso Pero con el daño que tengo Es que no tío Es que no hay quien mata a este ahora ¿Veis? Es que no tío Es que no se puede Me ha quedado sin vida Antes de matarlo Es que a más tardos matarlo Más oportunidades de que me dé ¿Veis? Es que es imposible Va a matar Esta RAM se ha malogrado Vamos a tener que empezar otra ya Pero voy a intentar llegar A lo que pueda Como siempre Pero es que mira Lo que ha tratado Matar a un bicho Tío Es que mira esto Mira Este boss Ya tenía que haber muerto Si hubiera tenido el daño base Estaba muertísimo Pero hace rato Putos ojos Ojalá muera Pero yo no me voy de aquí Sin matar al boss Me ha dejado medio corazón Tío Es que mira Un aumento de vida ¿Tú te crees que esto Me viene bien? Bueno Me ha aumentado 0.38 el daño Y me ha puesto un poquito más chiquitito Que siempre me viene bien Pero No voy a hacer nada con esto Voy a ver un poquito de refresco Las mejoras de daño afectan mucho Sobre todo si te lo ponen al mínimo que es uno O sea Se desbloquea Abadón Abadón en los pactos con el diablo Te sale Creo que hay que hacer un desafío Creo, eh No estoy seguro Pero con 33 soy mil ya Pero soy mil Depende de lo que lleves Este puede ser muy útil Si equilibro las estadísticas Pero vas al azar bastante Porque depende de las estadísticas Que lleves este el equilibro Entonces un poco al azar Si, si, lo se, lo se El problema es que me ha bajado el daño Y no nos vale eso No queremos eso Eso es una locura, tío ¿Tú puedes creer que yo puedo ir con un daño de mierda? O sea En este suelo Con un daño base De 1,66 Cuando Ahí sea que empieza con un mínimo de 3 Tío De daño Coja la carta Es que es horrible No hemos tenido mucha suerte En esta round de momento Por culpa de Libra, eh Empezamos bien Pero hemos acabado con el orto No pongáis mosquitos Gracias A ver que nos toca aquí Bueno, la bomba No está mal Esto nos va a dar bombas Que siempre es bueno Y estas bombas Ahora hacen más daño Podría usar para matar Las bombas a los bosses No sería mala idea Pero aún así Mira esto Es que no los mato Ni de dos veces Que le doy Ni tres veces Le he dado, eh Cuatro veces Para matar a uno de estos Madre mía Dos años después Necesito un momento de daño Con urgencia Aquí seguramente habrá Una habitación secreta Era de esperar ¡Oh! ¿Cómo bola eso, tío? ¿Sabes cuál es el problema? Que no puedo cogerlo Porque no puedo volar Eso bola, tío El pacto Grástima no puedo cogerlo Verá tú Esta gente me da un fijo ¿Veis? Porque no tengo velocidad Entre eso Que me tardo dos horas En matar a cualquiera de ellos Creo que hasta aquí llegué O casi, casi, ¿eh? No rodees, cabrón Que te estoy viendo Fuerza Fuerza Madre mía El amor hermoso Estoy muy mal de vida No voy a llegar mucho más A ser lejos, eh Os lo aseguro A ver No sería la primera vez Que me paso Un arranco Con medio corazón Pero tal como voy No lo voy a conseguir Pues no tengo daño apenas Entonces No, es muy difícil Si tuviera el daño normal Seguramente sí que aguantaba Este puede que me dé un corazón azul Puede Pero no ha sido el caso Oh, Dios Hasta que llegué De aquí no paso ¿Verdes? No tengo velocidad suficiente, tío Oh, mierda Me he encerrado ¿No me veis? Oh Dios Lo he conseguido No sé ni cómo Tempera No, me vendría bien la carta Para volar, tío Para coger el pato De ahí atrás Bueno, ahí está el boss Está la cosa tensa Hay que buscar la habitación amarilla O dorada O del tesoro Como queréis decirle Soy mil Es que es horrible A mí no me gusta personalmente Es un objeto que odio A no ser que lleve Ahora mismo Brinkstone Si me toca soy mil Se lo cogería Porque mola un huevo Pero si vas con lágrimas normales Es una locura Coger soy mil Ya he cogido la habitación de oro ¿Verdad? Sí Joder, las bombas Puedo por el boss Con medio corazón Yo creo que voy a morir Pero bueno Tengo fuerza Me va a aumentar un poquito el daño Esa carta al menos Tampoco mucho Espérate que a lo mejor No pasa de aquí, verás Ahora Por este daño se puede No creo Se puede llegar hasta cierto punto Al siguiente suelo si acaso Pero ya mamá no la mato Quito muy poca vida Mira la vida Me he puesto un poco más de daño Con la carta ahora ¿Veis? Ahora ya con este daño Es más fácil Pero es que no, tío Empezamos de nuevo Mejor ¿Veis el daño? Va a ser 3,50 A uno que tenía Tío, es que no Es que no se puede así Es que si empiezas el suelo Con tres de baño Y te lo bajan a uno Es como yo que sé Y vas por el suelo Que iba allá Es que no, tío Es que los bichos Aguantan más Es más difícil Es que no Muere Vale Vamos a ver Que encontramos por aquí Como ven que hemos conseguido Brimstone, tío Maldito libra Pero bueno Había que cogerlo Para desbloquearlo Así que En serio, tío En serio De verdad Me has hecho un salto de mierda De esos raros Que haces de vez en cuando Y me das Porque sí Muere, maldito A ver ¿Alguna piedra con X? Creo que no No me suena Todas habitaciones grandes, eh Voy a ir por aquí abajo Primero Porque es pequeñita Está la tienda Que nos da igual Así que Vale Uno menos Bombas Esto viene bien Voy a ir por aquí Esta gente Con los saltos raros Que hacen de vez en cuando Tío Que te dan siempre Unas veces Hacen saltos Que no tienen sentido Ninguno Y te dan, ¿sabes? Ya empezamos Venga Lo menos Estoy intentando Apagar los fuegos También, eh Para que no se quemen Pero vamos Ya da igual Ya se han quemado todos Venga, tú y yo Ahí está Quedas tú Y el de ahí abajo Que es el peor Vale Queda ese señor Que está ahí abajo Me quiero quemar Si puedo evitarlo Cuidado que este es campeón Que si te da Te quita un corazón entero De vida A ver si le doy Si deje saltar Para donde no estoy Te mueres ya Te mueres ya Gracias Una bomba Una bomba por una llave Me parece correcto A ver que nos toca aquí Chicos Bueno Various veins No es que sea lo mejor Pero bueno Ahí está Un objeto No lo teníamos desbloqueado Pues ya lo tenemos Te da el daño Que te quita Soimil Sí, claro Ahí está el boss Venga va Directamente Con los cojones Bueno Es un boss fácil A ver si lo mato Si que me den Que lo dudo Pero bueno Cabronazo Deja de chocarte Estas lágrimas Que tengo detrás Le quitan más daño A esta gente Que las que tenía antes Que eran la leche Con uno de daño Tío Qué injusto Ha sido eso A ver si puedo matar Al gusanete A uno de ellos Al menos Sobre todo el pequeñejo Perfecto Ya solo me queda uno Por lo que será más fácil Matarlo Este boss es Del más fácil Diría yo Momento de vida Bueno Si llego al pacto Pues me viene bien Si no Pues es una mierda De objeto Ahora para empezar A ver si tengo suerte Ahora A ver A ver si en la habitación De Amarillo de aquí No me gusta nada Esta habitación Porque veis Me acaban dando Ese es el objeto Lo que habéis visto Que las lágrimas Es el objeto que he cogido Que si te dan Pues salen así Un montón de lágrimas Odio esta habitación Tío Porque te rodean siempre Ya no hay impacto Es muy raro Que haya pacto Y menos ahora Que me acaban de dar Y otra vez Que bien Impacto ya Es como que no Pero bueno Vamos a encontrar El boss Coge Lo Se han visto Que van a salir Más enemigos campeones Creo Que faltaba Me debe de costar Trabajo matarlo Siempre poneros En horizontal A él Siempre Porque no solo Pone bombas Dispara unos rayitos Me gusta mucho Este libro Pero bueno Algo es algo Siguiente Ala A ver Dentro de lo que cabe No vamos mal Al menos no hemos perdido Daño ni nada Pero va haciendo falta Daño A ver que nos toca Bueno Venga Cogemos la Ouija Espectral Lágrimas Espectrales Que las lágrimas Ahora atraviesan Las piedras Como podéis ver Vale No es tan mal Así también la desbloqueamos Que no la tenía Desbloqueada Vamos al boss ya Si aquí no tengo nada que hacer La tienda Con seis monedas Nah No vale la pena Vamos al boss Monstruo Bueno Siempre pensaba Un monstruo campeón Tío Pues el monstruo normal A ver si se las come Alguna Ahí se comió una bomba Casi muere Dios 36% De que me salga El pacto Pues a ver si me sale Bueno no me ha salido ¿Verdad? Por fa Sal Pacto Oh ha salido Que suerte Mira más aumento De lágrimas Y rango Esto mire bien Y vida aquí Que me viene genial Vamos a ver Que nos toca La cabeza de Guppy Mola Pues se va a conseguir A Guppy Voy a cogerlo Me gusta más Por esto me da moscas Así Que siempre es bueno A ver si conseguimos a Guppy Sería guay Hola Marcelo ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Tío Gracias por hacerte Se agradece Depende de qué Lágrima de monstruo Te dé claro Sí Es normal eso Es que este juego Lo mejor que tiene Que como es siempre Todo aleatorio Pues nunca sabes Lo que te va a tocar Y eso mola Eso mola bastante Vamos allá No vamos mal Nos han tocado La cabeza de Guppy Va a ayudar bastante Las moscas azules Quitan mucha vida Ay joder En serio Bueno No pasa nada Esto que es The world Venga Ahora vemos el mapa entero Que estaría por ahí arriba Bueno aquí hay una habitación secreta A mi izquierda No sé Amarolod Gracias por seguirme tío Se agradece de verdad Es un mago Muchas gracias De verdad No me convence estos botones Porque siempre que piso botones Últimamente son trampas A ver Lo sabía No falla tío Siempre son trampas Rara vez me ha tocado un botón Que me dé algo bueno tío Yo y mi suerte Obviamente Os lo he dicho tío Rara vez me toca un botón bueno Pero bueno Tenía que probar Tengo una bomba Y una llave Vale Muere Muere Estupendo Vamos a ir a la habitación De A ver si vale la pena Hacer esto Esto es una mierda Pero hay que cogerlo Que no lo tengo Pero esto es una mierda Esto me va a putear la RAM Bastante Pero es que hay que desbloquearlo Si no desbloqueo Esto es una mierda Porque te voy a apuntar con esto ¿Veis? ¿Disparo mucho? Sí Pero te voy a estar apuntando con esto Y a mi personalmente no me gusta Pero bueno Hay gente que sabe jugar muy bien con esto No me gusta jugar con esto De verdad que no Es la positiva que tiene esto Que te permite disparar en diagonal Siempre O sea que no puedes hacer de forma normal Pero es muy difícil Tío De manejar Lo que faltaba Esto va a costar mucho Perfecto Perfecto Eso no lo cogemos Vámonos Bueno desbloqueo este objeto Para no cogerlo nunca más Si puedo evitarlo Vamos a buscar la habitación de oro A ver que toca Es muy difícil jugar con esto Pero como os decía Veis Puedo disparar en diagonal Y es la ventaja que tiene Pero ya está Vale y el rango Que llega lo más lejos que queráis Toda la habitación Vamos De punta a punta Pero poco más Una llave Creo que voy a coger la llave Va a hacer falta seguro A ver Gorditos Es difícil jugar así Con esto Os lo juro Es super chungo Con estas habitaciones vale Pero las que sean habitaciones En plan Rápidas Que salgan enemigos muy rápidos Y tal Va a costar un huevo Os lo aseguro No puedo cubrirla con esto No sé Este enemigo Es campeón ¿Veis? Y devuelve las balas A ver que toca Hombre Hay que coger las dos cosas Tío Pero no puedo Voy a coger la esta Venga Forever alone Ah pues cojo las dos Me dais las dos cosas Que guay Bueno ahora mis lágrimas Son así como bumeranes Y me ha salido La mosca azul Esa que veis que está de izquierda Que está un poco más alejada De las otras Porque va dando vueltas Esa mosca hace mucho daño Que guay Uy 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 ¿Qué dices por ahí? R Sí que es muy adictivo Sí Vamos allá Oh dios ¿Qué os he dicho? No me convences No me convences Matado al campeón Vale Falta este capullito Vale Queda el tontaco este Pero no hay que esperar Que abra la cabeza Vale ya está Uf Moscas Y moscas La tienda No me interesa Entrabo por el boss ya Directamente Yo creo que sí Me hace mucha ilusión esto Vale Vamos bien Oh Mal asunto este Muy malo Lo sabía Me van a reventar aquí Mucho enemigo Uf Me lo he aguantado bien Menos mal Vamos al boss Tío Es que jugar con esto Es una locura Verás tú Por matar al boss A ver Que no es que sea Super mega difícil Pero es dificilísimo Jugar con esto Intentando matar A los gusanos campeones Más que nada Ahí está Para que no me quiten Un corazón Se me dan Dios Casi me da el boss Oh Quita boss Quita Casi me da Es muy difícil Jugar con esto Porque no me da tiempo A girar Tío Muere Casi me da Muérete ya Porfa Oh Dios murió Gracias Oh Un Tearsap Que bien Esto mola Bueno Dispalo más rápido Un poquito solo A ver que toca en el pack A ver si toca otra parte de guppy Oh Un aumento de daño Voy a cogerlo Esto me viene bien Pentagrama Daño arriba 5 de daño Ahora mismo Llevamos una buena run Si no fuera por la mierda de disparo este Que llevamos Pero bueno Es lo que hay Estoy viendo directamente a juego a Isaac Así se hace Sí señor Nos cambiamos el careto Venga Así que tengo una cara de feo A ver Esta me gusta más Es una mierda eso Que acabo de hacer Porque no Ahí está Es por cambiarme el careto Qué bien Una llave Bomba Vale Pongo una bomba ahí Una habitación secreta Pero Tenemos aquí una llave Y una bomba Vamos a recuperar No vamos mal Pero Con el disparo este Me van a matar seguro No es lo que me pase esta run Mucho Muchísimo Salir de esas cosas Que uno sabe Que no se Que no se va a pasar Pues eso Es que no le va a pasar Seguro Vamos a ver Que hay en esa carta Timperor Puedo ir directamente Al boss No me interesaría Ahora mismo Me lo voy a guardar Para luego Si llego A donde tengo que llegar Me va a ganar Lo sabía Cuando me hacen daño Hago un buen golpe Así Super épico Pero Claro No puedo vivir de eso Ojo Fritación esta La odio Porque siempre me dan ¿Veis? Siempre No falla Justice Vamos a darle Vale Mirad Disparo Odio este disparo Pero es que había que cogerlo Para desbloquearlo En la positiva Es que si lo vuelvo a ver Ya no tengo que cogerlo Nunca más Si lo puedo evitar Claro Esto de mover así El punto de Mira Este es un rollaco A mi no me gusta Hay gente que le encanta Jugar con esto Porque juega muy bien Lo he visto He visto gente Que es super pro con esto Pero yo como que no No es lo mío También estoy jugando Con un mando Y no estoy jugando Con el ratón Con el ratón es más fácil Vamos por aquí arriba Por ejemplo Ahí está la habitación buena Me vendría bien algo Que me cambiara el disparo Tío Sinceramente A ver ¿Qué por aquí? Bombas Qué bien Parece que me van a dar Un montón de bombas Ese objeto Que me han dado ahora Mola Pero Hay que tener cuidado Con él Porque pones bombas Y una vez que explote Salen bombas chiquititas Y vuelven a explotar Así que tienes que tener cuidado Cuando pongas bombas Porque te pueden dar Básicamente Tus propias bombas Pero para matar enemigos Mola Porque es como Dos bombas seguidas Bueno Podemos matar al boss Con bombas Si queremos ¿Está por aquí el boss? No lo sé Vale Hay un montón de pasta ahí Que podría coger Que en la tienda Creo que voy a donar Vale Y voy a volver a donar Voy a coger la pasta De aquí atrás Y voy a donarla Cuidado con las bombas Ahora Mirad lo que pasa Ahora cuando explotan Atentos ¿Veis? Salen mini bombas Chiquititas Y os pueden putear Vamos a donar Porque hace falta Aumentar la tienda Tío Que está muy mal Vamos al boss Si lo encontramos Ahora Oh Dios mío Lo mal que tenía moscas Que si no fuera por las moscas Te mueres ya Por favor Voy a hacerme un corazoncito azul Que tú puedes Maldito campeón azul No Cuidado con estos que explotan Tío Ya lo cagamos aquí Vale Se ha muerto Perfecto Uf Que bien Que suerte Parece que por aquí va a estar el boss Vamos por él A ver si lo matamos Joder El de Fall En el que faltaba Estoy muertísimo Este me mata seguro Cuidado con los láser Cuidado con los láser Cuidado con los láser Y las cuadras se divide Bueno Me han dado ahí Pero no pasa nada Sigo teniendo pacto Si no me da Oh me ha salido Oh Segundo objeto de Guppy Oh Dios mío La cosa se pone interesante Si consigo el tercer objeto de Guppy Lo mismo si nos pasamos la run Necesito el tercer objeto de Guppy Mierda Yo no conocía el juego Me lo conocí Claro tío Yo te recomiendo juegos Bueno Me han dado algo ahí No he visto que era Porque estaba mirando Lo que os decía Va a salir algo ahí Espérate Ah Desbloqueado a Eevee Que bien El personaje Claro que si Si ya te digo Yo te recomiendo esto Porque es un juegazo Marcelo El juego original Yo también lo tengo Eso si que era difícil Jugar con Con Delos Ahora es super fácil Ahora tienes el El Mosco Limante Está genial Si 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 es que es un Item de pacto Pero no esperaba Que me dieran la cola de Guppy La verdad Me falta Pues mira Si hubiera cogido La manita antes Tío Ya hubiera sido Guppy Hostia Que putada La manita de Guppy Me ha faltado Ya no va a salir más Guppy Ya es muy difícil Que salga eso Pero oye No se sabe Probaremos suerte Tengo tres llaves Venga Habría que entrar En ciertas habitaciones Esos cofres Habría que abrir Los tres Porque pueden tener Uno de los objetos De Guppy A ver que hay aquí Bueno mira Vale Vamos a ver un poco menos Pero bueno A ver que hay aquí chicos Me la juego Vale Empezamos con esto A ver si podemos romper Todo esto No se si voy a tener Bombas suficientes A ver que hay aquí No Puto disparo De mierda Tío Como lo odio De verdad Que voy a gastar Una bomba de masa Aquí por tonto Pero bueno Vale chicos A ver si nos toca Tío Ah No hay suerte Esta es la última Venga dime que me he tocado Objeto de Guppy Por favor Ah Una troll bomb En serio Puede haberme tocado No Bueno lo he intentado Por todos los medios posibles No La tienda No vale la pelantera No tengo dinero siquiera Joder Es una llave Y una bomba Tú decides Dios A ver que hay aquí Oh Disparo monedas ahora Si Esto mola Porque son lágrimas muy grandes Pero tío Aún así Esto da mucha pasta Esto matáis enemigos Y a la vez van dando dinero Mola mucho Pero aún así Vais viendo Bueno vais a ver Vais a ver que van cayendo monedas Sabréis Conforme lo veis de todos los enemigos ¿Veis? Es lo bueno que tiene este objeto Que te haces con un montón de pasta Tengo una llave Voy a entrar aquí Voy a entrar aquí Vamos a probar suerte A ver que hay aquí Una carta que es El 2 de diamante El doble de dinero Bueno Tampoco es que lo necesite Pero va He desperdiciado ahí La llave Hay otra ahí Bueno Con estas lágrimas Son bastante grandotas A lo mejor puedo llegar bastante lejos con esto chicos No sé Estoy empezando a notar un poco Que a lo mejor si podemos ganar la run No veo complicado Pero puede pasar Aunque tengo muy poca vida también No sé ¿Qué hijo puta es tío? Se ha puesto al lado mía tío Como odio los saltos de las arañas Que hacen así porque sí tío Es que es increíble macho Está aquí la araña Y ha saltado toda la habitación entera tío ¿Y esas bombitas ahora? ¿En serio? Bueno espérate A lo mejor me da Melo, dámelo No me ha dado Magic Maroon Qué pena Ya tengo el pack Como que no ¿Verdad? Voy a conseguir el objeto de Guppy Que me falta tío Porque lo perdí antes Qué fallo tío Joder Que faltaba Aún más que tengo las moscas Que si no Bueno esto no es difícil Pero Son un coñazo Más que otra cosa Vale Tenemos llave Para la siguiente habitación De oro Si llegamos El boss tiene que estar Por aquí ¿Verdad? Sí Antes de revivir Todo eso Sí, sí Lo original Lo tenía Lo tenía Créeme Y después Y después me compré Cuando salió El otro El reviv Me lo compré El tirón Y luego Lasterby Y luego Lasterby Plus Por supuesto Podría intentar Sacar de aquí Algún corazón Negro ¿Verdad? Voy a intentarlo Qué bien Buen intento El mío Vamos a probar aquí también A ver si suerte Y sale otro corazón Negro también No, no hemos tenido suerte Salió un enemigo Y otro enemigo Aquí también probaremos A esta gente No le daban Las lágrimas espectrales Tío También Están dando un montón De dinero Pero es por el objeto Este de las maneras Que yo me disparo Esto va a costar Tío Darle por detrás Con esto Que tarda dos horas En girar Tengo una llave La uso Tampoco es lo mejor Del mundo Pero bueno Me hace invisible Un poco De vez en cuando A ver Ni un corazón negro De verdad Ni uno Tío Me queda una bomba La voy a poner aquí A ver si suerte Nada tío Qué injusto Vámonos Un poco bastante mal He perdido todo Ni siquiera tengo llave Para el siguiente suelo Me haría falta una Una llave Ahora me vendría bien Ir a la tienda Pero claro No tengo llaves Ahí hay una Pero no tengo bombas Para llegar a coger eso ¿Qué hago ahí? ¿Será posible? ¿Será posible? Bueno Aquí está el boss Cuidado con esta gente Que explotan Bueno Que explotan Que tiran Estos que explotan Me han dado ahí ¿Cómo me han dado? ¿Con qué me han dado? No tengo llave Pues al boss Loki Bueno No es un boss difícil Pero Con esto que llevo A lo mejor se complica No sé si está Esos pinchos De por medio Muérete ya Loki No te pongas Teo Toma ya Tearshot Disparo aún más rápido Pero necesitaría Un momento de daño Un poquito solo Ha salido pacto Así que vámonos Necesito un objeto Más de guppy Tío Solo uno Vale Creo que este es el último suelo Donde hay habitación de oro Porque es la habitación de mamá Esto es Debsdaw ¿No? Sí Vale Y no tengo llaves Qué bien Me he venido Disculpa Cago No Yo lo tengo comprado En Steam De hecho Cuando salió El After Meek Plus Me lo regaló Un amigo Por navidades Yo ya digo Este juego Le eché tantas horas De hecho En mi canal de Youtube Hay una serie Con del 1.001% Hecho Entero Para lo sepáis Lo que pasa es que ahora Me ha dado por jugarlo otra vez Pero hacía tanto Que no lo jugaba Tío Que es que lo echaba Hostia puta Hostia puta No sé cómo he esquivado No sé cómo he esquivado Esta gente Sinceramente No lo tengo ni idea He tenido una suerte Ahora que flipas Joder Menuda habitación Madre mía No sé cómo lo has esquivado De verdad No lo sé Necesito una llave Urgentemente Mínimo Parece que de daño Para este sitio Vamos bien Es que quiera quitarlo Pero Prefiero esto Me hace invisible Y ayuda Acá los enemigos No te vean Morir Malditos Vale Ya está Tengo un montón de dinero Si llego a 55 Desbloqueo a Caín ¿Era? No O si No, Caín no era O si era Caín No me acuerdo Hay un personaje Que lo desbloqueo Si consigo 55 monedas Queda poco A ver si las conseguimos 55 monedas O más Creo que era O 50 No me acuerdo Vale Vale Con esto podemos conseguir monedas Así que a ver si Aquí pueden darme corazones Tío Vamos por la suerte No me vais a dar Ni un corazón ¿Verdad? Vale Apunto hacia abajo Hombre Menos mal Menos mal Tío Menos mal Bueno Ya tengo un poco de vida A lo mejor aguanto A lo mejor llego a Me paso mamá Pero el corazón No sé yo si voy a llegar Tengo la carta Aiding pero Preparada para Tepearme al corazón Cuando me haga falta Por lo que solo tendré que Pasarme el otro suelo Pero Uff Aquí debería de entrar A ver si está el objeto De Guppy Tío Pero claro Me voy a perder Un corazón entero Si me meto ahí Un corazón secreto Aquí Un montón de corazones No sé No sé Mala decisión Esta Debería de entrar ¿Verdad? Aunque pierda un corazón Es que si me toca el objeto De Guppy Está ganado Esto 100% seguro Pero si no me toca Es que no lo sé Es perder un corazón Entero Chicos Venga Me la juego Uh Tres cofres Que me lo den por favor Que me den el objeto De Guppy Por fa No Esto va a ser Una putada Una troll bomb Sabía Que mala suerte Me dan tres cofres Y no sale el objeto De Guppy Encima pierde un corazón Camentero Ay Dios Bueno Lo hemos intentado Yo que sé Tío Ojos Odio esta habitación Va a ser por ahí seguro Podéis mirar el resto Espero que sea Mamada normal Como sea la de la araña Estamos jodidos Estamos jodidos Bueno Solo es una Entonces no Menos mal Bueno Esta gente No voy a ser difícil De matarlos Tengo la llave Estoy buscando la habitación De oro ¿Verdad? Sí Oh Al menos que puedo Atacar en diagonal Esta gente Ahora si quiero Vale Quedan menos monedas Oh Aquí está el boss Fíjate Qué cosas Estoy buscando la habitación De oro Al final me sale el boss Antes Morir Malditos Usanos Sabía que me lo vais Vale Si me tono el boss Ya es mamá Así que no Hay que buscar la habitación De De oro Antes Tío Aquí está la tienda Oh Mira que bien Este fantasmita Nos va a ayudar bastante Es un buen colega Prefiero esto La tienda Podría entrar Pero solo tengo una llave Así que me lo voy a jugar Primero a la habitación De oro Y luego haremos que ir por ahí Mira que está la habitación De oro No tengo que pasar entonces Por la 8 en WS Vale Tengo una llave Bien Bueno No está mal Esto Dispara De vez en cuando Claro Con esto no se va a notar Ahí está De vez en cuando Sale un Un hueso O sea un diente Perdón Eso hace un montón de daño Eso ayuda bastante No sé si ir a la tienda Si De verdad La llave no va a servir de mucho Y encima Bueno Me viene bien Me viene bien Para que consigo el dinero Para desblocar al personaje Pues esta run Me ha venido estupenda En serio Bueno Ojeto de Guppy Ojeto de Guppy Crucemos los dedos Toquemos madera No Un atralbón No No me ha dado tanta pasta Tío Necesito 5 monedas más Con 5 monedas más Consigo el personaje nuevo Joder 5 monedas más Tío No puedo ir a hacer la tienda Es que no puedo ir Y ahí a la izquierda ¿Para qué voy a ir? Bueno A ver si con mamá Lo conseguimos Si no me mato a mamá Va a ser una putada No Que me mate mamá Y no conseguir el personaje Nuevo por 5 monedas Tío 5 Tío Qué injusticia Ahora vamos allá Desearme suerte Vamos allá Ahora mamá Te voy a poder matarte Sin problema mamá Pero no lo sé Está la cosa tensa mamá Está la cosa muy tensa Me dio No pasa nada Ahí te has llevado Un buen golpe Una de las monedas Que necesito Me gustaría desbloquear El personaje Aunque me mate La verdad Pero si desbloqueo El personaje Oh No desbloqueo El personaje Me doy un aumento De daño Y más vida No está mal No está mal Necesito 3 monedas Tío Solo 3 Chicos A ver si las consigo Me conformo con eso Ya no voy a llegar al corazón No lo veo Este suelo me lo tengo que hacer El otro puede ir a matar al corazón Directamente Pero Necesito las Hostia tío Que faltaba Este bosca Este bicho No lo puedo matar A no ser que saque la cabeza No lo mato con la bosca Ya está Bien Necesito dinero tío Joder Que faltaban Dinero Dinero Oh Toma ya Una me falta Son 55 monedas Es verdad No 50 Me queda una Una solo moneda Chicos Solo una Dadme la moneda Que me falta Porfa 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 Oh Mierda No tengo llaves Mierda Es para la izquierda Oh Dios mío No Oh Dios Oh la moneda Ja Desbloqueado Caín Toma ya Ya si me matan Me da igual Me conformo Desbloquear al personaje No Dios No cuenta este tío Que bien poder disparar en diagonal Este es el enemigo látigo Que nunca entenderé Por qué lo pusieron No sirve de nada Solo está ahí Vale Si llego a los 29 No me dan monedas Creo que me dan algo también No recuerdo qué No un personaje Pero creo que un objeto Vale Conseguimos vida Por aquí Me gustaría Encontrar vida También No Me ha dado el topo Hijo puta No tengo llave Ojo Aquí me quitan Un corazón Si me dan Siempre Ya eso de medio corazón Olvidaos Vale Vale Lo que faltaba Mamá Con esta mierda Que dispara así Qué bien Me va a ganar Sabía que me daban Es que lo sabía Y el boss Con medio corazón Mata el boss Lo veo muy complicado No os quiero mentir Pero voy a intentar Bueno no es un boss difícil Pero me va a matar Medio corazón Para matar al boss Me ha matado Era obvio Cago en Bueno Pero he conseguido Desbloquear un personaje Así que guay Seguimos chicos Hemos desbloqueado a Cain Y eso siempre es bueno Ha valido la pena Sarrán Solo por el que En serio me ha dado Solo por haber Desbloqueado al personaje A ver Que me dan aquí ahora A ver Necesito la habitación De oro Ahí está Y ahí Puedo poner una bomba Y conseguir buenas cositas Todos a los gordos Estos tío Las mierdas me dan igual Pero los gordos son un coñazo Y más ahora al principio Vale Vale Ya está A ver que dan Bueno Boom friends No me convence mucho este Pero bueno Este coge el dinero Creo Y me da objetos Si no recuerdo mal Vamos a comprobarlo Aquí hay una moneda Sí Va por ahí ya Y cada X monedas que coge Te da un objeto Te puede dar una llave Una bomba Etcétera Etcétera No es mal bebé Pero los hay mejores Me gusta más el que me da Corazones Azules Cogerá Si es que me da igual Vale Pues nada Ya sabemos Dónde está el boss Oh Una bomba Me vendría genial Aquí Una bomba Tío Vamos allá No me quiero pinchar Por accidente Joder Que faltaba Me ha tenido que dar El cabrón Campeón Además Este suelo No pasa nada Si te dan Porque no hay pacto A no ser que consigas Una carta Para ello O algún otro objeto Que te lleve el pacto La bomba Pues vamos a Bueno Aquí está La otra De estas Tío Oh Mr. Mega Hemos desbloqueado Fíjate Joder No tengo Llaves Tío Y otra vez Un monstruo Campeón No me puede salir Monstruo normal Hecho de menos Cuando Los enemigos Salían normales ¿Sabes? Siempre toca Al maldito campeón Ya sea Un tipo u otro Pero siempre es campeón Y ahora pensaba Que me iba a ganar Un corazón Y me han dado Un cofre Sin la llave Esa estupenda Seguramente sería Algo bueno Si lo hubiera abierto Pero como no tengo llave Pues estoy jodiendo Hay un objeto Que es una llave Que te da 99 llaves Que moda Pero No es que sea lo mejor Solo te da llaves Pero oye Son 91 llaves Eso no ha pasado Bueno No te falta poco Monstruo A ver si te mueres ya Campeón No me dejas tranquilo Un rato Gracias Que me das Que me das Bueno Maldad arriba Maldabombas Y un corazón negro Eso no está mal Vamos Fin Diría yo Venga va Un momento chicos Voy a ver un poco De Refresco No vamos tampoco Muy bien Tenemos la maldición Del mapa No sabemos El mapa No lo vemos Básicamente Venga va Bueno Ya os dije Que esto al principio Iba a ser así No os preocupéis Luego iremos mejorando Conforme consigamos objetos Las rams Serán mucho más fáciles Porque luego Nos tocarán Muy buenos objetos Siempre habrá Una combinación Que nos toque buena Y podremos pasarnos Súper fácil Las zonas Mira que bien A ver que hay ahí Joder con los cofres Tío ¿Queréis dejar de salirme Cofres? Que quiero corazones Que no tengo llaves Que suerte Madre mía Gasto la bomba Para nada Básicamente Da rabia eso Este explotará No sé Este cabrón Se ha ido Al sitio más difícil De darle Vas a morir ahí Muere Vengamos por aquí No 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 Mierda Lo sabía Mucha mosca Dos años Por matar a toda esta gente Aquí No tengo bastante Daño para esto O sea Las puedo matar Pero Menos mal que la habitación Es grande Y si es así chiquitita Me habré andado Como cuatro veces Con moscas amarillas Sobre el coñazo Porque Vuelo muy rápido Y mi velocidad No es tan alta Al principio Vamos A la velocidad de Isaac Es una mierda Piedras con uno De velocidad Muy poco A no ser que consiga Sus objetos Para aumentarla Es una mierda Bueno De habitación grande En habitación grande Y tiro porque me toca Por lo visto Madre mía Me va a ganar Dios Todos muertos Por darme Doble de dinero Pero que pasa Con las habitaciones Grandes Tío Que pasa Esta ran Es un poco Una putada Las habitaciones Grandes Siempre tienen Un montón de enemigos Como podéis comprobar No es divertido Esto Más como voy Si me voy a tocar Con más daño O algún objeto Interesante Pues vale Pero tal como voy Tanta habitación Grande Es un suplicio Tío Joder A mí me los parió Estos corazones Bueno No está mal Amo las arañas No es lo mejor del mundo Pero oye Algo es algo Chicos No por las mierdas Por si me cago un corazóncito O algo Pero vamos a ver que no O el trinket De la mierda También me llevé Nada útil Nada útil Nada útil No me ha tocado nada Vaya mierda Vamos por aquí Me imagino Oh Un montón de pasta En esa caca El problema es esquivar A toda esta gente Pues con toda pasta Voy a conseguir ahora Más la carta que llevo Que me va a dar el doble Vamos a tener un montón de dinero El problema Que no tengo llave Para abrir la tienda Ahora A ver si sobrevivo A ver cuánto conseguimos Toma dinero ahí Tampoco es tanto Ocho El doble sería dieciocho No es mucho Vamos a guardar un poco más En la carta Para si consigo más dinero Me imagino que algo Conseguiré más Me gustaría matar A este pequeño primero Vale Vale Hemos matado al chungo Vale Hemos matado a este otro chungo Deja de poner mierda Es cabróncete Venga por mi Jodio las piedras Los estos Te podría poner una bomba Y quitar las piedras Pero es que Se va a desperdiciar Una bomba Venga ya estás muertísimo Chaval A ver que me dan ahora Chicos El pacto lo llevo 100% Así que el pacto Me va a salir ahora Si no me da Debería salirme Oh Un objeto de pacto Más daño Chicos Esto me gusta A ver que me dan en el pacto Uy 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 Con esto podemos volar Y esto creo que me da un corazón negro Pero no me acuerdo Voy a coger esto Ahí está Me da corazones negros Y con esto ahora podemos volar Si Ahora puedo volar Como podéis ver Solo tengo tres corazones negros Es lo malo En el momento que me quitan la vida negra Tomad por el culo Y no puedo recuperar vida Así Así que solo viviré ahora De corazones negros y azules En la positiva puedo volar Y tengo más daño Y hemos desbloqueado Dos objetos nuevos Que eso siempre mola Y aquí seguramente Habrá una habitación secreta ¿Veis? Vale Me gustaría conseguir llaves Porque ahora Podría ir a la tienda Tengo el doble Veinticuatro monedas Si puedes volar Te vienes aquí Por ejemplo Aquí no te dan los enemigos Porque mucho que vengan a por ti Vale Tengo una llave Me faltaría otra más Además atraviesas Las piedras Para Y esto ¿Veis? Para poder volar Con lo que he cogido también Cuando puedo volar Y me da las lágrimas espectrales también Perfecto Otra monedita A ver No, vamos mal Podríamos ir mejor Pero no, vamos mal Vamos a hacer el truco este Te vones aquí y no te van Os lo he dicho Poder volar Siempre es una ventaja Además Además siempre que haya objetos Que no podías coger Porque no podías volar Ahora sí los puedes coger Así que Son ventajas Todo Baterías Como ese objeto Por ejemplo Podría ser un coñazo Cogerlo Pero ¡Ah, mierda! Me lo he comido sin querer No me lo he dado en cuenta Tío Estaba pendiente A la bomba esta Más dinero, ¿eh? Me están dando mucho dinero Muchísimo Un corazón azul Me viene bien Gracias, tío Voy a dejar que este coja la pasta A partir de ahora Mira la tienda A ver qué hay Si hay algo bueno o guay Si no, lo donaré Y poco más Ahí está el boss Ahí iremos Más mal que puedo volar Que si no Dale, dale Estupendo Y... Estupendo ¿Qué falta? A ver la tienda Mmm... Bueno Va a doblar el dinero 35 Voy a comprar esto Que, bueno No es que sea lo mejor del mundo Pero esto te da cartas Mala muerte Uh, esta moda, ¿eh? Esta carta no va a venir bien Para matar al boss Va a quitarle bastante vida Y esta carta que es De David Uh, esta también viene bien, ¿eh? Lo voy a llevar a este Y luego cogemos esa Vale Nos falta la habitación de oro Vamos a buscarla No quiero píldoras Ahora mismo Aquí hay baterías, ¿eh? A ver si nos toca De Hierophant No, esto es para poder volar Si lo usáis Podríais volar Con esta carta, ¿veis? Pero es para nada Ahora mismo ¡Dimperor! Con esto podemos ir al... Al boss cuando queramos Por ello esto Ahora cuando matemos al boss Podemos volver Cogeremos De Imperor Y nos vamos a llevar Por si acaso Me gustaría que me tocara La carta de Hierophant Porque me da dos corazones azules Y me vendrían bien Porque no tengo mucha vida Que digamos Teniendo en cuenta Que si me la quitan Estoy en la mierda Porque no puedo recuperar ¡Oh! Una llave de oro Puedo abrir todas Las habitaciones Que tengan llave En este suelo Gratis Siete por los aries Esto es una araña No, no hay corriente No, si hay cien Te mueres ya, por favor Gracias Vale, queda el campeón este A ver si se muere rápido Murió Bueno, no es el mejor objeto del mundo Pero oye Algo es algo Un bala duplex Esto pone las lágrimas así Ya sabéis No está mal, es un buen objeto La verdad Pero vamos con así Tampoco es el mejor del mundo Bueno, hemos visto la tienda Hemos visto esto Podemos ir al boss ya, ¿no? Podemos al boss Tenemos muerte Para usar algo en el boss Que le quitará un poco de vida Aunque esto me aumenta el daño Pero va a ser mejor Esto me aumenta el daño Uno cuando 28 Por lo que voy a matar al boss Este súper rápido Ya veréis Recordad que como puedo volar Me quedo en el boquete Este y me da a los enemigos Es un puntazo Va a durar poco el boss Tengo bastante daño Para matarle Ahora mismo Que pasa que si Deja de ponerme bichos Ay, ay, quédate ahí Quédate ahí Estás perfecto No te vayas Ven Qué problema son los 80 bichos Que pone por segundo Ay, que me das Estoy aquí Ven Muere Y por supuesto Me has dado De verdad Pintalabias de mamá Bueno, más rango Llego más lejos Vamos a ver atrás un momento Vamos a coger Esta no Que es buena Pero voy a coger Voy a coger mejor Esta Imperor Que nos lleva el boss Y esta carta No va a ser muy útil Si tenemos que llegar Al corazón de mamá Si es que consigo llegar Que no lo sé Vamos allá chicos Que no se diga Estamos a tres suelos De mamá Vamos por aquí A ver si me dan una moneda O algo Me ha dado útil Oh, aquí no me dais Sufrid la ira De mi poder Todavía me ha salido Magic Marrum Es raro Pero suele salir Bastantes veces Va Odio las arañas De este juego Tío Porque estas no Las que saltan Sobre todo Ese que explota Los saltos que dan Algunas veces Son asquerosamente Injustos Tío No podéis dar Estoy encima de la piedra Ja, ja No me podéis dar Ja, 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 ja Vale, a ver Que carta me dan Otra vez The Dibble The Dibble The Dibble Mola Pero Timperos me gusta Más ahora mismo La Píldora Que me da igual Casi me da Lo sabía Porque me han rodeado Ahí Estoy muy mal de vida Necesito A ver si me toca La carta de hierofán Tío Es que esa carta Me da dos corazones azules Macho Y eso molaría Que me tocara ahora mismo ¿Qué te crees? Que no te puedo dar por aquí Ah Coge No Mierda La he cogido yo No me han dado nada ahí La tienda Tengo una llave No la voy a gastar Estoy tenso Estoy tenso Porque tengo muy poca vida Y no me gusta Ir con tan poca vida Que no pasa nada No, pero De hecho Luego habrá personajes Que solo tengan Un golpe de vida O dos Dependiendo En serio Venga ya Tío Te he pasado por al lado Falso Tantos enemigos En pantalla Siempre es Cogerás tú Dame un corazón Tío Se colega Igual que antes Bombas No Dame un corazón Tío Vale, hay que buscar La habitación de oro Que todavía no hemos encontrado Voy muy mal de daño No creo que lo consiga Agua sea de vida Perdón No creo que lo consiga De daño Muy bien A ver lo que pueda Pero ¿Dónde vas? ¿Qué te creías? Que no te había visto ¿O qué? No puedes darme Puedo volar Ja, ja, ja Tome, hierofán Tío, hierofán The world Venga Debloquea El mapa Vale, pues la habitación amarilla Está por ahí abajo O sea que no No es por aquí Vamos a la habitación amarilla Eso es lo que me interesa Aquí hay una Habitación secreta Bueno, no está mal Dame hierofán, tío Tempero otra vez Tengo dos emperos, tío No me vale, tío No me vale Necesito De hierofán En todo caso Como mucho Vamos por aquí La llave Mucho enemigo Veo aquí Cuidado con el negro Que explota Tanto enemigo Uy, Dios Mejor quedarte subido En un sitio Que no te den Y te aseguras Es que no te den Básicamente Píldoras, tío A ver qué hay Metal plate Bueno No me acuerdo Que hacía esto La verdad Por ahí lo tenemos Es un objeto Como desbloqueado ¿Qué hacía metal plate? No me acuerdo No sé si me ha subido Un poco el daño O algo de eso Bueno, me ha dado Medio corazón azul Por lo que veo Así que ahora Como habrá dado Vamos al boss El boss es por aquí Podría ir a tajaría Pero No voy a gastar una bomba Para ir al boss Ay, me han dado bombas también Vale, metal plate Y las cosillas interesantes Tengo 23 monedas A ver qué hay Oh, mierda No sabía ¿Por qué me pasa esto, tío? Yo no quería matar a este Quería la tienda, tío Tío, de mierda Tío, deja de disparar Cojones Las ofertas de Steam Las tiendas ahora Vale todo a la mitad del precio Aunque no está mal Voy a coger esto De lovers Bueno, no me ha servido mucho Pues son corazones rojos Temperance Oh, logro desbloqueado Ancien Rekal Pues bueno Eso no te... Yo tengo ya todos los logros ¿Por qué me han dado un logro Si los tengo todos, tío? A ver si me da un corazón azul, tío O negro Oh, rojos, mierda Vamos mal, eh Vamos muy mal Hola, el domo... Eh, demonio620 ¿Qué tal? Gracias por hacerte Se agradece Tu corazón Muchas gracias Muchas gracias por seguirme, tío De verdad Se agradece un montón Es un mago A ver si matamos al boss, eh Creo complicado También lo digo Voy muy mal de vida Estamos de impero Espérate Por aquí atrás Me dejé Esto no es mamá, ¿no? ¿Dónde estamos? Estamos en... Espérate En caves 2 No, no es mamá Vamos a ir un momento Aquí abajo Que está la carta... Uy, la carta Está la carta de... ¿Sabéis que había gastado una bomba aquí? Que no debería Pero es por no dar 40 vueltas Esta es No, esta es de emperor Ahí está la carta de... De divo, ¿no? Ahí está Que me va a aumentar el daño Así matamos al boss más rápido Ahora vendremos por esta Que es de emperor También ¿Iremos al pacto? ¿Puede? No sé Puesto una bomba ahí sin querer Cuando lo que quería usar Era la carta Pero bueno, vale Este boss no es que sea difícil Pero De divo Me he subido el daño, ¿eh? Con esto Si os ponéis encima de la piedra No os da nunca, ¿vale? Recordadlo ¡Ay, mierda! A mí me ha dado Porque me he ido un poco hacia abajo Tío ¿Cómo me has dado ahí? A mí me ha dado Hostia, uno de vida, ¿eh? Hostia, la mierda Muere, 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 muere Murió Vale, uff Y el pato ¡Qué bien! Este objeto me lo da esto Dos corazones negros Gracias, tío Esto sirve para volar, ¿eh? Lo podéis coger Pero yo ahora mismo lo puedo Así que Y además ya puedo volar Uff Pasamos al siguiente De mirar ¡Oh, no! Me he dejado la carta del carro No O si, el carro no Del boss, tío Mierda, bueno, igual Tengo el objeto Que me da cartas Y ahora tengo la herradura De la suerte Que ayudará bastante también Seguro Sabía eso Sabía que me iba a hacer eso Que no, chaval Que estoy encima de una piedra No puedes darme ¡Ah! Intenta darme por todos los medios posibles Vale, vamos por aquí Una habitación más Y podré poner una carta A ver qué me toca De Hierophant, tío Ojalá Necesito más vida Que no vamos mal de vida Pero necesito más, tío Si puedo conseguir más, mejor De Hierophant ¡Ah! El doble de bombas Bueno Diez bombas Vale Podrían bien baterías Ahora mismo también Os lo digo Vale Tengo tres llaves Eso será la tienda De San Bueno Con esto vemos todo el mapa Y me curaría la vida Pero como no tengo vida roja Pues es para nada ¿Qué hay aquí? No vale la pena Hacer esa habitación Por un cofre de mierda Y aquí que tenemos Está algo bueno Porfa, porfa ¡Ah! No me gusta nada esto Pero hay que cogerlo Para desbloquearlo Freakade Esto lo que hace Es que me cambia ¿Veis? Cada vez que disparo Me va cambiando el disparo Esto es una locura Muy rara vez Me he ganado esto Se ha ganado un arranco En este objeto puesto Pero como voy a caer Con desbloquearlo Vale El boss está a la izquierda De todo Y ahí arriba Hay una habitación secreta Hay una habitación secreta A ver Que me cambien el disparo De vez en cuando Bola Pero es difícil jugar Con esto Cuidado con las lágrimas lilas Que van teledirigidas Ahí me han dado Un poco de tecnología Un corazón azul ahí Lo habéis visto Que bien tío Que me das aquí Un corazón también No quiero ese trinquete Ah la habitación secreta Es verdad La habitación secreta Estaría Pues aquí Diría yo Que hay la puerta En serio Para hacerle roles Dice esto Que aquí hay un corazón ¿De qué? ¿Dónde? Ah este El medio corazón negro Vale Vamos al boss Ya No podemos hacer mucho más Tío La putada Es que no tengo A la carta ninguna Se ha hecho chiquitito Este Morir Malditos La verdad Es que me está viniendo bien Esto de que me salgan Los disparos De distinto tipo Está guay Vale A ver si conseguimos Algún corazón negro más Aquí uno Menuda suerte Bueno Manda al Bebé fantasma Que no está mal Oh Ahí ha salido El disparo más potente De todo el juego Tío ¿Cómo se llamaba eso? El good No sé Good head Es Ese objeto Es gloria Joker Oh Podemos ir al pacto En caso de que no me lo den Ojo El Joker Mola Coge las monedas tú A ver si me das algo Con un corazón Gracias Qué bien tío Vamos bien de vida ahora Ahora me gustaría Un poco de daño Chicos Un aumento de daño Me vendría ya Maravillosamente bien Y ya creo que me paso esto Sin problemas Dios ¿Qué hace eso? Vamos al boss ¿Quién será? Loki Bueno es un boss fácil De otro que cabe Eso es UC Eso que sale así Como rodeado Con un campo de fuerza Ese El mejor El mejor objeto De todo el juego Creedme Cuidado con la mierda esta Con que parezca Que no me la me da Mueres No me dan el pacto Pero con tanta vida Que me acaban de dar Yo creo que voy a ir al pacto Con Joker Oh La cabra Hay que cogerlo Tres corazones Teo Hemos desbloqueado A Zacel Toma ya Pues con esto Ahora siempre Saldrá el pacto Siempre Siempre No falla Nunca Hay una piedra Hay una piedra Con cruz La he visto Luego al caer Bueno Aquí está ya mamá Así que Vamos allá Me interesaría Un poco De aumento De daño Tío Por favor Un aumento De daño Vendría genial Esto me lo paso Sin problema Seguramente Mamá también la mate El corazón Es lo que me preocupa Dame el impero Delovers Esto es una mierda Son corazones Azul Rojos Siempre Pero bueno Va Y me he encerrado No Dios Death Bueno no está mal ¿Y esto qué? Tengo llaves de sobra Vamos a hacerlo Esto es jodido Pero Mira que bien Oh El problema es que son bosses Tío Tengo que matar Tres bosses O así Esto es jugar Será Lo que estoy haciendo Ahora mismo Al más no poder Pero oye Tengo bastante vida Diría yo Creo que puedo Me falta es daño Sí o sí Este boss No me gusta nada Salta demasiado Y dispara el láser Que es un coñazo Voy a saltar Ahí Murió Espérate que esto no ha acabado Que saldrán más bosses Un Loki Bueno No es difícil de matar Y seguramente saldrá otro boss ahora Pero vale la pena Por conseguir Infamy La máscara que he cogido Me hace que me quiten menos vida Así que eso moda Vale Y sale otro No Qué bien Pues vamos a abrir esto Oh Más daño Justo lo que quería Ha valido completamente la pena Chicos Venir aquí Pero completamente la pena Hay más vida Qué bien Y una bomba ahí Y aquí hay una roca con cruz Esto quiere decir Que me van a dar más vida Toma ya Ojo Ojo Que se ha puesto todo a nuestro favor Se ha puesto todo a nuestro favor Para que nos pasemos la ran Chicos Maravilloso Pero maravilloso Menudo triunfazo Que hemos tenido Mira como matan Los enemigos Vuelen súper rápido ahora Aquí tiene algún enemigo Vale Es que no vea nadie Y ya está Que bien Tío Me la paso Me la paso seguro Chicos Raro que no me la pase Diría yo Coge eso Dame algo Anda No hagas nada ¿Qué carta me das? Dos de espadas Vale Doble de llaves No está mal Habrían de morir súper rápido Los enemigos Vamos muy bien Me van a morir rapidísimo Lo cual me congratula enormemente Es este enemigo Está muertísimo ya Ese aumento de daño Nos ha venido Coge lo ¿Qué me das? Un corazón azul Qué bien Joder Casi vamos full vida ¿Eh? ¿Me han dado? ¿Quién me ha dado? Maldito Voy a entrar en la tienda A ver qué hay Oh joder Súper green Cómo no Bueno Me voy a morir bastante fácil Tengo mucho daño Ya está muerto Bueno pues ya hay más tiendas Que coja este todo el dinero Y a ver si me da cositas buenas Como corazones La bomba Un corazón ¿Esta? ¿Seguro? Bueno A ver qué van aquí Vale Me queda Espérate Vamos a hacer la habitación De aquí arriba Porque me queda una Para usar la carta Mierda Vamos de aquí Tengo 17 bombas A lo mejor sacamos Más corazones Toma ya me queda un corazón E iremos full vida Chicos Voy a hacerme esta habitación Es para cargar el Esto ¿De qué carta me dan? The stars Ya no me voy a servir Esta carta para nada Así que me llevo Death Pues nada Vamos por mamá chicos No puedo hacer más Bueno Podría mirar aquella habitación Que me ha dejado por allí Pero vamos por mamá Estamos en Deaths 2 ¿No? Sí Vamos por mamá Ahora sí que sí Hola mamá Adiós mamá Cuanto pueda te mato No te preocupes mamá Oh me ha saltado encima mamá No se me preocupara Que me quitará un poco de vida Oh me han vuelto a dar por ahí Porque sí Qué me ha dado tío Oh he cogido la roca Qué bien Es un buen trinker De ese Está quitando bastante vida Mamá También es porque No estoy viendo yo muy bien Dónde me está poniendo enemigos Morio Va a ser el pato Seguramente va a ser Krampus Pero bueno Toda píldoras Que no los quiero Pero bueno Y aquí Me van a dar un corazoncito ¿Verdad? Vale No más nada Va a ser Krampus Pero voy a entrar Ah pues no No es Krampus Bueno La cabeza de Guppy Ya la hemos desbloqueado Este bebé creo que también Son tres corazones Tío Pero este bebé me vendría bien Pues dispara así láser Y la cabeza de Guppy también Pero no había que estar tres corazones Porque si no no me lo paso Vale Estamos a dos suelos De acabar De llegar al corazón Y si mato al corazón Hemos desbloqueado El siguiente final Que es llegar hasta el corazón ¿Vale? La cosa es a ver si llego Todo va a pasarme Este suelo Y el siguiente Me vendría bien Que me tocara Team Peror Para ir en el siguiente suelo Directamente al boss La carta La carta digo De Imperio También vendría bien De Hierophant Que todavía no me ha salido Ni una vez Coge la campeón Que me das Dame corazones Pítolas no Carta Que carta es De Hermit Aquí no me vale de nada Coge eso Que me das Una llave En serio Bombas Dios No se como No me han dado Tío Pues soy un pro Que si no Si me vas a dar El año que viene Yudmen Bueno Yudmen Puede ser interesante Espera Voy a ponerlo aquí Hablamos Espérate Te doy dinero Verás cosas A ver Que me das A ver si me da algo bueno Te puede dar un buen objeto Por eso estoy aquí al tope La bomba Venga dámelo Dame el objeto bueno Vamos Dámelo La llave Venga tío Dámelo Dámelo En serio No me vas a dar Ningún objeto De verdad Tampoco Tío Joder Mucho está tardando En darme el objeto Una carta Que es De magician No está mal Tío Dame un objeto Macho De stars Tampoco me sirve ya Voy a hacer el objeto Porfa El que sea Tío No me lo ha dado Qué cabrón Pues me he quedado sin dinero Ya no puedo darle más Así que estoy La mierda Bueno Me queda una moneda Pero Yo No sé cómo No me ha dado El rayo láser La píldora Que no quería coger Vale Esta habitación Pues no ha sido muy difícil Aquí también salen piedras con X Lo que pasa es que cuesta mucho más verlas Pues está un piedra muy Pues eso Más difícil de conseguir Tengo llaves de sobra Sí Voy a entrar ahí A ver qué es A ver qué me dais aquí Vale Valió la pena Por el corazón Da igual No quiero eso Aunque lo voy a coger Por desbloquearlo Quiero Lucky Rock He perdido vida Por el cofre Con el cofre ese Por imbécil Pero bueno Vale Tengo cinco monedas Vamos a volver a Al tío este A ver si me da ahora sí El objeto Con cinco monedas más No sé Voy a probar suerte Si me das da Triunfamos A ver qué me das Tío Dame algo bueno Porfa Hombre por fin Gracias Me ha dado aumento de vida Es lo que quería Ahora tengo un corazón rojo Bueno Al menos ahora tengo Un poquito de vida roja O sea algo Tengo algo que intercambiar Con el demonio En caso de que se haga el pacto Que tiene que salir por fuerza El problema es que ya da igual Porque ya esto me pasaría el juego Si me acabo el boss Y no me va a dejar seguir jugando Ninguna piedra Tiene X Pues vale Mapo bajo Usaremos death Contra el boss También La carta que llevo A no ser que encuentre algo mejor ¿Quién queda? Tú Y tú Strange No está mal Justice Oh gracias Por el corazón Me da salgo No Tenemos ahí Strange Tío ¿Sabéis qué? Cógelo No quiero píldora Gracias Ahí está el boss No está mal Vamos por el boss Qué remedio Ah sí Sí que me sé Todavía queda otro boss Solo más tío Pues entonces sí que me va a salir el pacto Voy a poder conseguir algo Gracias al corazón ese que me han dado A no ser que se haga Krampus Que seguramente va a salir Krampus No sé cómo lo ha dado Creo que ha sido gracias a la infame Muélete ya Herme a favor Gracias Más vida Big game A ver qué tal el pacto Que no sea Krampus Que no sea Krampus Oh gracias Otro de los objetos Otro de los objetos de Guppy Pues mira Los dos corazones rojos Los voy a gastar en estos dos objetos Que no lo hemos conseguido todavía ninguno Así los desbloqueamos Collar de Guppy Vida eterna Ahora si me matan Puedo resucitar a lo mejor Y esto es un saco Que deja ¿Veis? Hago así Si hago un círculo Creo que era Me acuerdo Si esto era el del círculo O esto no era el del círculo No me acuerdo A ver Esto ¿Veis? Pues todo el enemigo Que esté aquí dentro Pues sufriría daño Vamos Vale chicos Aquí es donde cuenta de verdad Mi interés aquí ahora Aquí es donde tenemos que conseguir vencer Porque si lo conseguimos Tendremos otro final más Y obviamente queremos ese final Vamos por arriba Mala idea Maldito enemigo Coñazo Voy para la derecha esta vez Venga Qué loco esto Otra vez tío ¿Qué me das? La bebida hombre Esto es fácil de matar Y más si puedo volar Que me puedo poner aquí Ya está Vais a morir súper rápido Sin hacer yo nada Bueno, bueno Sí, sí Que sí, que sí Hala Ah, soy un mago Mira, explota ahí Vale Hala, venga dinero Cógelo todo Dame, dame corazones Anda Tengo la carta cargada A ver si me dan Diemperor No me gusta ese trinket ¿Esto qué es? The D-Ball Bueno Y esto me da Dechario No está mal Pues me voy a llevar Dechario Mejor Que me va a ayudar A quitarle vida A mamá Va a ser inmortal Un poquito Y de algo me valdrá Te mueres ya Gracias No me da un corazón rojo Tío Dame el azul Cobarde Vamos para arriba Venga Oh Dios Esto es un coñazo Corazón negro Bájalo por si acaso Vale Muere No hay ninguna piedra Con X No No Otra vez, tío Me va a salir tu veces Loco Por arriba Aquí no está ¿Estará por aquí? No sé cómo lo han dado La verdad Ole Dame un corazón azul No, no pierdo el nombre Ahí está el boss, chicos Ya hemos llegado el boss Y tenemos una carta Así que vamos allá Preparado por si acaso Ode los ojos de este boss, tío Son coñazos Vale Podemos hacer así Joker Mala carta Me ha tocado Bueno, está muertísimo el corazón Ya Lo hemos pasado, eh Segurísimo Raro que me han De hecho Ahí se Ya está, ¿veis? Este es el final del juego ya Ya podría coger esto Y ver el final O meterme aquí Y coger algo Que es para nada Así que No vaya a ser que saca Los boss Krampus Y la cagamos Ahí está el final del juego, chicos Hemos triunfado Hemos pasado el corazón Por primera vez Bien Toma ya Somos los mejores Hemos desbloqueado Hemos desbloqueado Creo que era el personaje Si no recuerdo mal Los baby Hemos desbloqueado Hemos desbloqueado El personaje Y ya está Guay Pues mola Mira, ahí está el corazón Roto Que es la siguiente vez Que no lo hemos pasado Y bueno, vamos bien Ahora en Isaac ¿Veis? Está ahí arriba a la izquierda Corazoncito rojo ¿Vale? Pues hay que pasarse Hay que conseguir Varias cositas más de esas Para completar un personaje 100% Tiene lo suyo Pero vamos bien con Isaac Magdalena hay que desbloquearla Hay que tener 7 contenedores De corazón rojo Supongo Cain ya está desbloqueado Cain ya está desbloqueado Judas hay que desbloquearlo Yves ya lo tenemos desbloqueada Sansón Pasarte dos niveles Sin sufrir daño Azazel Pepino de personaje Este lo jugaremos próximamente Azazel lo tenemos Y Eden Lilith va a costar un poquillo Bueno, simplemente hay que pasar Seguir el mod Y Apolion Pues hay que hacer cosillas así Mola Vamos bien, chicos Vamos bien Vamos bien para mañana Seguir a tope Vamos bastante bien Vamos a dejarlo ya por aquí Porque ya llevamos unas cuantas rounds Una hora y 41 minutos de directo Que es lo que estaba mirando Así que nada más Lo voy a dejar por aquí Vale, chicos Y ya mañana seguiremos Dándole caña con Isaac Aquí a tope Seguiremos jugando Hay que pasarse Bueno, mañana cambiaremos de personaje Mañana jugaremos con los otros que podemos Con Cain Y todos estos rollos Para darle ya el final del corazón mínimo Porque tenemos que pasarnos el corazón Creo que eran 5 o 6 veces No hago cosas así Para que empiecen a salir ya Las siguientes zonas finales Y tal Una liada La cosa es matar el corazón Unas cuantas veces Así que creo que eran 10 veces Creo que sí que eran 10 veces Matar 10 veces el corazón Así que aprovecharemos Y acogeremos por ejemplo Cain Conseguiremos el corazón Ahí Así con todos los personajes Que no Que podamos jugar Y no tengan el corazón Que es lo mejor que podemos hacer Para aprovechar el tiempo Así además Muchas gracias a todos Espero que haya divertido Tanto como yo Muchas gracias a los que Se han suscrito Y demás Y me están siguiendo en Twitch Y nada más Gracias Y así que no se despide Este directo 2 De The Binding of Isaac After Beards Plus Y como si os ha gustado Por favoritos Y suscribiros Siguiente capítulo Pues mañana sobre la misma hora Hasta el próximo Adiós chicos